Hola, este video va para todos los macristas que andan hablando, que los kineristas no trabajamos, que somos todos unos vagos, yo soy kinerista y no soy ningún vago, esto se llama masa, esto corta fierro, esto se llama pala, ustedes dicen que los kineristas nunca tocamos pala, la estoy tocando, la estoy tocando, carretilla, material. ¿Nunca agarramos una pala? Agarro pala, manga de mentirosos, están fuzgueadas. Compran los dólares, aumenta la mercadería. Mirá. ¿Eh? Ustedes son los vagos. Mirá. Mirá. Mirá todo lo que hice. Mirá. 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 ¿Eh? Ustedes son los vagos. ¡Vagos! ¡Macrista! Escuchame, ¿qué es lo que hiciste con Cristina, hermano? Con Cristina me dio el gusto de correr, en karting, dos campeonatos, Neuquino y Campeano, ¿eh? 3 S10 cambié, 3 S10, 2003, 2008, 2011, hoy no puedo comprar una goma. 5 chasis nuevos históricamente en La Pampa, Rubén Fía, 5 chasis cero kilómetro, sin problema. Llegaba diciembre, el 22 de cumpleaños, hacía una cena para 25 o 30 personas en casa, hay fotos, hay archivos, todo gratis, nadie pagaba 5 centavos. Y me dio el lujo de llevarla a Correa, a Neuquén, a Choel Choel, a Roca, Plaza Huico, Cipolletti, donde haya carrera, la Pampa toda, motocross, le compré 3 motocross, una Yamaha 2001, una Yamaha 2006 y una Kawasaki 2011 250. Y después no le pude comprar un pistón. ¿Con quién hizo todas esas cosas, compañero? Con el gobierno de Cristina y el gobierno de Néstor Kirchner y los gobiernos del peronero. ¿A quién vota, compañero, usted ahora el 27? Mi padre, mi padre se fundió con Raúl Alfonsín trabajando, 1986, se fundió trabajando mi padre y muchachos. ¿A quién vota el 27, compañero? A Fernández Fernández, señor, que es la única salvación de este país. Yo, yo, yo voto a Fernández Fernández. Vamos, Cristina, vamos Fernández Fernández. El 27, reventaremos la urna. Confía. Gracias, su puñado. Quiero volver a correr en karting el pie mío. Quiero que vuelva a correr en karting, en moto, en lo que sea. Trabajando. Trabajando, señor, lo hice. Trabajando. Y hoy trabajando no puedo comprar una batería. Gracias.